Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. La hondureña Xiomara Castro ha jurado este jueves como la nueva presidenta de su país, convirtiéndose en la primera mujer de Honduras en llegar a la más alta magistratura de la nación centroamericana. La presidenta juró ante la jueza Carla Rivera en una ceremonia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, entre el aplauso de miles de sus compatriotas e invitados especiales de varios países. La banda presidencial le fue colocada en el pecho a la nueva presidenta por el presidente del Parlamento, Luis Redondo. La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias, pueblo hondureño. Gracias por este honor y confianza. El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura. Líder del partido Libertad y Refundación, Castro ganó en noviembre pasado las elecciones con un millón de votos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.